Tengo caminos, tengo caminos, por recorrer, tengo olvidado en la pared, cuentas, llaves, ese café, saqué de noche y me supo entender muy bien. Tengo caminos, tengo caminos, por alcanzar, para que no digan que yo solo fracaso. Y ese café, saqué de noche y me supo entender muy bien.